¿Qué es el acuerdo firmado en La Habana? Los productores tengan un mejor acceso y mejores condiciones a la tierra, pero es una tierra que debe ir acompañada además de algunos servicios alternos como infraestructura, como asistencia técnica para que el productor pueda llevar a cabo su actividad productiva, como créditos también para que tenga cómo poner a producir la tierra y algunos aspectos también en la parte de comercialización en el mercadeo, cómo poder llegar a unos mercados más eficientes, cómo poder garantizar por medio de la infraestructura también que tenga menos pérdidas en poscosecha, hoy en día las pérdidas se estima que están alrededor del 30% de lo que el productor está cosechando, de tal manera que el acuerdo firmado apunta a mejorar la competitividad del sector, de tal manera que especialmente los pequeños productores tengan mayores oportunidades de ser rentables en el sector agropecuario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!